¡Queremos pasar clases! Universitarios de base de la Universidad Pública de El Alto demandaron volver a clases en la Asamblea Docente Estudiantil realizada la tarde de este martes en el patio central de la UPEA. Pese a esta exigencia, la dirigencia y autoridades de esta Casa de Estudios Superiores concluyeron la asamblea indicando que continúan las movilizaciones en demanda de mayor presupuesto. Creo que la mayoría quiere pasar clases. Hasta yo mismo estamos de acuerdo para pasar clases. ¿Qué demandaría en este caso? La verdad, no sé, ya creo que con esta noche no vamos a llegar a nada. La verdad eso sí, solamente sería pasar clases y ya que sigan, porque todo lo que estamos haciendo es beneficio a los sectores, como dicen, no sabría decirlo. La verdad, estamos muy preocupados y perjudicados a la vez por las marchas y todo eso, ya que la mayoría también a veces como estudiantes queremos pasar clases porque la verdad estamos perjudicados. A veces algunas carreras están semestrales y entonces la verdad ya ha acabado, ya tendríamos que estar entrando a vacaciones y pues nos estaríamos perjudicando más una vez siguiendo con las marchas. Estamos cansados de estas movilizaciones. Yo sé que la gente ya nos conoce como personas tal vez ignorantes, pero nosotros queremos pasar ya clases, ya estamos hartas de estas movilizaciones. Desde abril la UPEA se encuentra movilizada con suspensión de actividades académicas, demandando la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria para obtener mayor presupuesto, pese a que el gobierno promulgó una ley que adiciona 70 millones de bolivianos al presupuesto anual de la Universidad Alteña. Estamos afectados porque no hay entrada aquí para la tienda, debemos a los alquileres, tanto los estudiantes también ya no vienen a comprar, peor con el vacaciones, más estamos pregados. ¿Qué es lo que demandaría usted? ¿Qué puede pedir a usted? Que arreglen de una vez. No sé qué es lo que quieren también, no sé, no entendemos a veces. Los jóvenes también están bien perjudicados. Una auditoría realizada en 2014 por la Contraloría General del Estado a la Universidad Pública del Alto, identificó 35 irregularidades en el manejo económico. Tras conocer esta información, universitarios exigen auditorías externas a la UPEA.